Amor es vida La vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando hoy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando hoy Este es el día que hizo el Señor La Eucaristía hoy martes 28 de noviembre Por el eterno descanso De Jairo, Ramiro y Alirio Matiz Julio Gómez Gómez Luis Guillermo Acevedo Alirio Pérez Ovalle Nora de Jesús Osorio Hernández Susana y Blanca Cecilia Sierra Beymar y Pedro Cuevas Lucila Reyes Marina Martínez Guillermo Infante Fernando Rodríguez Rubén Darío y Francisco Castañeda Ana Rita Gómez Elpidia Rincón Gonzalo Blanco María Dolores Delgado Joaquín Rojas María Eulogia Casallas Ismael Parra Elvia Guzmán de Pineda Mercedes y Eustacio Silva Daniel y Saturnina Ruiz Verónica Pedro Soy la Ruiz Rincón Las benditas almas del purgatorio Los difuntos de la familia Gómez Riveros El cumpleaños de Carolina Díaz Rodríguez Gustavo Acosta Rubio Acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud y bienestar de Luis Sandoval en México Félix Acevedo en Puerto Rico Monseñor Francisco Nieto Monseñor Julio Botía Diácono Rodolfo Guacareme Zenelia Gómez Virginia Muñoz Jamie Ramírez Hilda y Blanca Chávez Correal Nelly Pineda Guzmán Dorasilia Rodríguez Castellanos Gladys de González e hijos Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Con humildad pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Oremos Oh Dios que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera Derrama el Espíritu prometido Que incesantemente siembre la semilla de la verdad en los corazones de los hombres Y suscite en ellos la obediencia de la fe Para que renacidos a una nueva vida por el bautismo Todos lleguen a formar parte de tu único pueblo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén De la profecía de Daniel En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor Tú, rey, viste una visión Una estatua majestuosa Una estatua gigantesca Y de un brillo extraordinario Su aspecto era impresionante Tenía la cabeza de oro fino El pecho y los brazos de plata El vientre y los muslos de bronce Las piernas de hierro Y los pies de hierro mezclados con barro En tu visión Una piedra se desprendió Sin intervención humana Chocó con los pies de hierro Y barro de la estatua Y la hizo pedazos Del golpe se hicieron pedazos El hierro y el barro El bronce La plata Y el oro Triturados como una de una era En verano Que el viento arrebata Y desaparece sin dejar rastro Y la piedra Que se deshizo Creció Hasta convertirse En una montaña enorme Que ocupaba Toda la tierra Este era el sueño Ahora explicaremos Al rey Su sentido Tu majestad Rey de reyes A quien el Dios del cielo Ha concedido El reino y el poder El dominio y la gloria A quien ha dado poder Sobre los hombres Dondequiera que vivan Sobre las bestias del campo Y las aves del cielo Para que reine sobre ellos Tú eres la cabeza de oro Tú Te sucederá Un reino de plata Menos poderoso Después Un tercer reino de bronce Que dominará Todo el orbe Vendrá después Un cuarto reino Fuerte Como el hierro Como el hierro Destroza Y machaca todo Así destrozará Y triturará A todos Los pies Y los dedos Que viste De hierro Mezclado con barro De alfarero Representan Un reino Dividido Conservará Algo del vigor Del hierro Porque viste Hierro Mezclado con arcilla Los dedos De los pies De hierro Y barro Son un reino A la vez Poderoso Y débil Como viste El hierro Mezclado con la arcilla Así se mezclarán Los linajes Pero no llegarán A fundirse Lo mismo Que no se puede Alear El hierro Con el barro Durante Ese reinado El Dios Del cielo Suscitará Un reino Que nunca será Destruido Ni su dominio Pasará a otro Sino que destruirá Y acabará Con todos Los demás reinos Pero él Durará por siempre Eso significa La piedra Que viste Desprendida del monte Sin intervención Humana Y que destrozó El barro El hierro El bronce La plata Y el oro Este es el destino Que Dios Poderoso Comunica A su majestad El sueño Tiene sentido La interpretación Es cierta Palabra de Dios Te alabamos Señor Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Criaturas Respondemos Ensalzadlo con himnos Por los siglos Ensalzadlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos Por los siglos Cielos Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos Por los siglos Agua del espacio Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos Por los siglos Ejército del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos Por los siglos La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Aleluya 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 Resucitó El Señor y esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los seis botos Jesús les dijo Esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra todo será destruido Ellos le preguntaron Maestro ¿Cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que esto está para suceder? Él contestó Cuidado que nadie os engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy o bien el momento está cerca no vayáis tras ellos cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones no tengáis pánico porque eso tiene que ocurrir primero pero el fin no vendrá enseguida luego les dijo se alzará pueblo contra pueblo reino contra reino habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre habrá también espantos y grandes signos en el cielo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús qué bella historia la de Daniel aplicable para los reyes poderosos Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor rey de Babilonia y utiliza unos elementos de la naturaleza el oro la plata el bronce el hierro y el barro cuando uno se pone a pensar en la calidad de estos elementos pues el oro pues brilla como el sol majestuoso la plata valiosísima el bronce fuertísimo el hierro durísimo el barro frágil cuando piensa o pienso por ejemplo en el ser humano tenemos todos de eso tenemos cosas bellísimas cada uno examínese ¿verdad? tenemos cosas valiosísimas los carismas las cualidades tenemos cosas de fortaleza la voluntad tenemos cosas duras a veces a veces muy intransigentes y radicales pero también somos de barro y lo que sucede en el sueño también puede suceder en nosotros sí somos frágiles somos brillantísimos valiosísimos valerosos fuertes duros pero frágiles como manejar nuestra fragilidad primero reconociéndola soy frágil debo ser humilde debo pedir perdón no debo abusar de los valores que tengo y podríamos decir después como san pablo en la fragilidad está mi fortaleza en la fragilidad reconocida soy frágil soy débil pero señor ayúdame ahí está mi fortaleza con el reino de Nabucodonosor vinieron los otros reinos hasta que ya se dividió y empieza otra etapa en la historia de Israel con nosotros también puede seguir pasando eso en algún momento nos quebramos nos quebramos peleamos con Dios tenemos estas fórmulas ¿por qué Dios mío a mí? yo que soy bueno yo que voy a misa yo que rezo yo que pago el diezmo yo que soy caritativo pero ¿por qué a mí? entonces esa pelea con Dios como con Jacob puede durar un día ojalá sea solo un día y llegue la noche para poder decir perdóname señor soy un pecador y entonces ahí empieza uno a rehacerse a rehacerse y empieza a brillar el ser que de verdad Dios quiere que yo sea estamos llegando al final del año litúrgico y todo final requiere valoración empecemos desde ahora a ver cómo ha sido todo este año que hemos vivido 2023 cómo ha sido nuestra fe si ese ese hombre de la figura de Daniel está empoderado o está frágil y entonces comencemos a dar los pasos de lo que Dios quiere de nosotros amén amén a veces a veces me pregunto por qué yo y solo me respondes por qué quiero es un misterio grande que nos llame así tal como somos a tu encuentro que te daré que te daremos si todo todo es tu regalo te ofreceré te ofreceremos te ofreceremos esto que somos esto que soy eso te doy ahora hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira Señor el rostro de tu Cristo que se entregó a sí mismo por la salvación de todos haz que tu nombre sea glorificado entre las naciones y que se ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido María la Virgen fueran nuestro salvador y redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección él extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando santo 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 es el Señor Dios del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria santo es el Señor santo es el Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San José y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu un saludo de paz para todos Cordero de Dios que quitas los pecados de los hombres Cordero de Dios que quitas los pecados de los hombres ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados de los hombres Cordero de Dios que quitas los pecados de los hombres Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Usted y ved que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor Me da vida, tu cuerpo vivo, Jesús, tu sangre me da vida, Señor Comunión espiritual Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás me separe de ti Amén Oremos Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor Que este alimento de salvación eterna nos haga crecer siempre en la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Podemos ir en paz Y pues gracias a Dios Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a vos Y en prueba de mi filial afecto Pues consagro mi corazón Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Toda mi vida Yo lo ofrezco de todo a vos Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Mi corazón Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro mi corazón Os consagro mi corazón Mi corazón, mis ojos, mis oídos, mi lengua Mi corazón, mi corazón Toda mi vida Mi corazón, mi corazón, mi corazón CC por Antarctica Films Argentina